En este martes, nosotros amados y bendecidos por el Señor, Dios tiene un propósito de vida, una misión, pero que es cubrirlo a través de la oración, de entender esos talentos, de esas bendiciones que Dios nos da, no para nosotros mismos, sino para ayudar y servir a los demás. Veremos ese gran siervo Moisés, y por eso nos dice Eclesiástico capítulo 45, verso 1. Hizo surgir de Israel un hombre de bien que consiguió el favor de todos, amado de Dios y de los hombres. Moisés, de bendita memoria, le dio gloria semejante a los santos y para terror de los enemigos lo hizo fuerte. Por sus palabras, puso fin a los castigos y lo glorificó en presencia de los reyes. Le dio mandamientos para su pueblo y le dejó ver algo de su gloria. Lo consagró por su fidelidad y su humildad y lo eligió entre todos los vivientes. Hizo que él oyera su voz y lo metió en la negra nube. Cara a cara le dio los mandamientos, la ley de vida y de ciencia, para enseñar a Jacob sus preceptos y sus decretos a Israel. Es entender el don del servicio. Así como el mismo Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Qué bonito es cuando nosotros entendemos esa gran bendición. No esperando a cambio nada. Veremos grandes bendiciones que se harán en la vida del ser humano cuando nos deja amar, moltear por el Señor. Por eso tenemos un propósito de vida. Descubrándolo. Y así podemos ser libres a la luz del Espíritu Santo. Tener fe, confianza, que lo imposible se hace posible. Y qué bonito es cuando oramos unos por otros, porque somos hermanos e hijos de Dios. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si eres en ustedes, les acompaña siempre. Amén. Propósito de Dios para nuestra vida. Qué bonito cuando podemos servir y ayudar. Que el Señor se pueda quedar en cada corazón. Y nosotros somos testimonios, amor. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Amén.